Previo a la presentación del legislador venezolano encarcelado Juan Requesens en tribunales penales por su presunta participación en un supuesto atentado contra el presidente, la líder opositora María Corina Machado manifestó su solidaridad al diputado y su familia y afirmó textualmente que fue secuestrado y humillado públicamente por lo que llamó la dictadura. Lo que estamos viendo contra Juan Requesens es la tortura como espectáculo, el horror como espectáculo. Nunca antes, nunca antes en Venezuela habíamos visto algo similar. El legislador opositor Richard Blanco dijo que a pesar de las amenazas, reitera su lucha por un cambio de gobierno. Le decimos al régimen que no nos vamos a esconder, que vamos a seguir luchando con el apoyo mayoritario del pueblo que ha decidido cambiar y buscar la paz para Venezuela. Entre tanto, el Partido Socialista Unido de Venezuela y afectos al gobierno de la nación sudamericana se movilizaron en una actividad denominada la Patria Llama para expresar su apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro. Porque estamos pidiendo el rechazo mundial al magnicidio, a la muerte como forma de práctica política. Otros criticaron la presunta participación del diputado Requesens en el supuesto atentado presidencial. Le lanzó a Nicolás Maduro y ahora está pagando las consecuencias del error que tuvo una persona terrorista que ha lanzado su maldad al pueblo de Venezuela. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. Gracias por la familiesa.